Desde Cotopaxi e Impagura Subiendo voy a morir de pena por tu amor Yo no sé qué voy a hacer si te amo y no estás Te quiero, te amo, te amo y te quiero Un día volverás a mis brazos otra vez Y seremos muy felices ya no sufras mi amor Te quiero, te amo, te amo y te quiero Tú y yo estamos sufriendo por amor Pero tengo la esperanza de algún día volver a tu lado Y ser feliz otra vez Subiendo voy a morir de pena por tu amor Yo no sé qué voy a hacer si te amo y no estás Te quiero, te amo, te amo y te quiero Un día volverás a mis brazos otra vez Y seremos muy felices ya no sufras mi amor Te quiero, te amo, te amo y te quiero A veces siento morir de tristeza En mis noches de soledad Cuando pienso en ti Nuevamente nace la esperanza Y algún día ser feliz otra vez Y algún día todo se acabará El sufrimiento terminará Algún día todo se acabará El sufrimiento terminará Sufriendo y llorando estamos los dos Sufriendo y llorando estamos los dos Algún día todo se acabará El sufrimiento terminará Algún día todo se acabará Algún día todo se acabará El sufrimiento terminará No sortísimo terminará Entre la была un día todo se acabará Yo no te quiero feliz otra vez Luego de los dos Diga Yo no te quiero De lo que te quiero Uno es el favor De lo que te voy De la prueba Yo no te quiero bistona Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Gracias.